La tarde de ayer hubo un enfrentamiento en el municipio de Rayón, en San Luis Potosí, entre elementos de la Guardia Civil Estatal, que lograron desarticular una célula del crimen organizado. Durante el enfrentamiento, 13 delincuentes perdieron la vida y dos fueron detenidos. Ocurrió alrededor de las 17 horas en un operativo especial que se dio para ubicar a este grupo delincuencial debido a acciones de inteligencia. Detectaron a los delincuentes sobre un camino que pertenece a la localidad de Vaqueros, en el municipio de Rayón, según lo que informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. En este lugar se inició un fuego cruzado. Los agentes de la Guardia Civil del Estado rebelieron la agresión por parte de sujetos que estaban en el interior de un domicilio. Detuvieron a dos de los delincuentes y como resultado del enfrentamiento abatieron a 13 lacras que participaron en esta agresión. Entre los abatidos hay tres mujeres, los otros diez son hombres. Todos portaban chalecos balísticos en el interior de este lugar donde estaban resguardados. Localizaron armas largas calibre 7.62 y al exterior de la vivienda dentro del mismo predio localizaron tres camionetas tipo pick-up y dentro de una de ellas con placas del estado de Tamaulipas estaba una persona del sexo masculino y a su costado en el asiento del copiloto una persona del sexo femenino y entre el asiento delantero un arma larga calibre 7.62 de las llamadas cuernos de chivo así como múltiples ponchallantas confeccionados de manera artesanal. También ubicaron una camioneta tipo pick-up doble cabina marca Ford Lariat con placas de identificación del estado de Florida. En el asiento del copiloto estaba una persona del sexo femenino con chaleco balístico en color negro y en el asiento del conductor se encontró una persona del sexo masculino que de igual manera vestía con un chaleco balístico en color negro localizando también un arma de fuego calibre 308 y una corta así como un arma corta tipo revólver y múltiples cartuchos esparcidos sobre la alfombra de la camioneta. En la parte posterior de la vivienda encontraron otra camioneta una Honda CR-V en color gris sin placas de identificación y también una camioneta tipo pick-up en color blanca con franjas negras. Al exterior de la vivienda sobre el arroyo vehicular de camino de terracería se hay una camioneta marca Ford pick-up en color gris sin neumáticos montada entre piedras y estructuras metálicas. Las autoridades investigadoras se hacen responsables ahora de procesar de acuerdo a la ley y el lugar de los hechos así como las evidencias referidas. Gente lacra cayeron en el estado de San Luis Potosí en el municipio de Rayón 13 lacras después de un enfrentamiento con la policía de San Luis Potosí. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.